...nos cuentan que el último episodio casi acaba en tragedia. Estoy en el barrio de Parque Grande, de Alcorcón, exactamente en la calle Parque del Teire. Últimamente estamos sufriendo robos a adolescentes y mayores, además de menudeo de drogas. Os solicitamos ayuda urgente, a ver si conseguimos solucionar este problemilla. Bueno, precisamente la gota que colmó el vaso fue un suceso que ha acabado con una persona cayendo desde una altura de tres pisos, desde un balcón. Hubo un detenido, la investigación continúa abierta, Antonio. Ya te puedes imaginar, Santi, que es lo que más se ha comentado en los últimos días, ¿no? Ese suceso del que todavía poco sabemos, más que ese señor de 70 años, se precipitaba desde un tercer piso. Lo saben muy bien los vecinos, por cierto, desde que hemos llegado por aquí hemos conversado con algunos. Y la tónica general es la de preocupación y sobre todo temor también incluso a que se les vea hablando con los medios de comunicación por el miedo que tienen también por lo que está pasando y que nos van a contar algunos vecinos. Marta, aquí todos habláis de lo que sucedía precisamente en el piso, en el bloque que tenemos justo detrás de nosotros. Un señor de 70 años cayéndose desde una tercera planta. Correctamente. La semana, como hace diez días, ha causado una reyerta. Un señor fue lanzado desde el segundo o tercer piso y bueno, fue por un ajuste de cuentas. Y bueno, luego al señor que le echó por la ventana, le sacaron un esposado. Y bueno, anteriormente también peleas callejeras aquí a unos niños. O sea, porque no ha sido único ni aislado el incidente. Esto ya lleva pasando como hace un año o año y medio. Y luego pues unos niños que paseaban con sus móviles y entonces llegaron a una pandilla y los atracaron. Les quitaron las carteras, les quitaron los móviles y esto pasa continuamente. Continuamente. Y esto es un sin parar. Vamos a seguir hablando. Dime, Santi. Antonio, esa persona que cayó desde el balcón está ingresado en el hospital de Alcorcón con pronóstico todavía grave. Se fracturó ambas piernas, pero estábamos viendo el aparato de aire acondicionado de ese segundo piso que muchos de los vecinos de la calle le vieron incluso agarrado al aire acondicionado justo antes de caer. Esto es cierto, ¿no? Claro, por aquí los vecinos, algunos presenciaron la imagen y menos mal que estaba el aparato de aire acondicionado ahí para amortiguar un poco la caída y agarrarse, ¿no? Y de alguna forma eso le pudo salvar la vida. Exactamente. Al cuerpo, al golpearse con el aire acondicionado, pues entonces efectivamente le pudo salvar la vida. Pero a lo que vamos es eso, que es que esto es continuamente su caso. Eso nos lo contaban muy bien. Un segundo, Marta. Nos lo cuenta también muy bien Carlos, que por cierto, no les estamos viendo destapados su rostro porque ellos también tienen miedo por lo que les pueda pasar. Son vecinos de aquí del barrio. Dime, Adela. ¿Tienen la sospecha centrada en una vivienda, en ese edificio que estamos viendo? ¿O se trata de una sensación de inseguridad general, no solamente que provenga de ese edificio? Claro, ellos me hablaban de este episodio y me contaban que es el más reciente, pero como me decía Marta, y no sé Carlos si estás de acuerdo, parece que hay como una sensación de inseguridad. Eso nos han contado algunos vecinos. Parece que esto solamente es la gota que ha colmado el vaso. Bueno, pues sí, este barrio ha sido desde hace dos años para atrás, ha sido un barrio normal, de gente mayor. Ahora recientemente ha llegado gente joven, con niños, pero es que esta gente tiene los parques acaparados, donde se consumen drogas, donde hacen botellones. ¿Y tú lo veis vosotros a plenados del día, a diario? Da igual las horas. Hemos llamado a la policía en numerosas ocasiones, a diferentes horas, como te digo, por la noche, por el mediodía, por la tarde. Una zona muy tranquila, como se ve. De toda la vida, sí, una zona tranquila, pero estamos últimamente saturados. Es una cosa muy breve, ¿qué pedís? Pedimos más seguridad, más presencia policial. Esto de verdad se nos ha ido de las manos. Hace falta más seguridad en el barrio. Sí, solo te me decías que tenemos miedo a salir a la calle, a entrar en el portal y a salir sobre todo con nuestros hijos. Nosotros, Adela, Santi, le hemos pedido la versión al ayuntamiento para conocer, al menos, si tienen en cuenta esta sensación de los vecinos del barrio, pero por el momento no hemos obtenido respuesta. Evidentemente, cuando la tengamos, pues la ofreceremos también a todos los empresadores de Madrid Directo. Gracias, Antonio. En directo desde esta zona, desde Alcorcón. Y ahora, atentos, si ustedes descubren este tipo de testigos en sus puertas, avise.